dice al dejar que en un objeto de 15 kilogramos de cierta altura se obtiene la siguiente tabla en la que se ha considerado nulo el rozamiento del aire entonces te pone altura energía mecánica energía cinética y energía potencial y te dan cuatro filas vamos a ver lo que sale aquí te dan que al principio no sabes de que altura pero la energía cinética es cero y la energía potencial es 1470 ¿vale? ¿cómo lo relleno? la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial así que la energía mecánica va a ser 1470 ¿vale? y ahora si tiene aquí esta energía potencial yo puedo calcular que altura está porque la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura entonces la energía potencial que es 1470 es la masa que me la dan que es 15 por 9,8 por la altura puedo despejar la altura que sería 1470 partido 15 por 9,8 10 entonces yo sé que cae desde 10 metros de altura ¿vale? ¿y qué te da? sí, pero como la velocidad es cero la energía cinética es cero entonces tú lo sueltas a 10 metros de altura y ahora en la siguiente fila te preguntan ¿qué pasa cuando estás a 5 metros de altura? la energía mecánica total no cambia a no ser que haya rozamiento si no hay rozamiento la energía mecánica que es la suma de la cinética más la potencial siempre va a ser 1470 siempre siempre, siempre, siempre entonces tú lo único que tendrías que hacer sería decidimos ver a esta altura ¿qué energía potencial tiene? la masa por la gravedad por la altura a 5 metros tiene 735 julio pues si tiene esta energía potencial el resto que es 1470 menos 735 tiene que ser energía cinética que es 735 también o sea porque si esto es esto más esto esto tiene que ser esto menos esto es lo que tienes que hacer también no te pedían la velocidad te pedían la energía cinética y ahora ¿cómo se haría esto? en un problema normal en un problema normal te dirían dejamos caer un objeto de 10 metros de altura ¿vale? ahora a 5 metros de altura ¿qué energía cinética y qué energía potencial tiene? pues yo aplicando el principio de conservación de la energía la cinética inicial más la potencial inicial es igual a la cinética final más la potencial final ¿vale? entonces ¿qué saco yo de aquí? la energía cinética inicial es 0 y la energía potencial inicial si no imagínate que no me dan las energías yo pondría que es esta o sea de esta altura sacaría la masa por la gravedad por la altura que me va a dar 1470 o sea que este número es 1470 y eso es igual a la energía cinética final más la energía potencial final que es la masa por 9,8 por la altura que es 5 si te va a quedar que la energía inicial que tiene que son 1470 es la energía cinética final más 735 entonces la energía cinética final si la despejas te sale 1470 y esto pasa restando menos 735 o sea que la energía cinética final es 735 ¿vale? pero estoy diciendo en toda la tabla que es fácil yo sé que la energía mecánica se conserva o sea que la suma de estado en cualquier momento va a ser siempre 1470 siempre eso no cambia pase lo que pase ahora en el siguiente te dicen que la energía cinética es de 1176 julios entonces ¿tú qué haces? pues tú como sabes que la energía mecánica que se conserva esto va a ser 1470 ¿vale? y la energía potencial va a ser esto menos esto o sea lo que falta está completa a los 1470 julios 294 y luego ¿a qué altura está si tiene esta energía potencial? ¿cómo calculo eso? pues la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura igual que después la altura en el primero sabiendo la energía potencial entonces la altura sería 294 entre 15 por 9,8 2 da 2 metros de altura ¿ves la lógica o no? conforme tiene menos altura la energía mecánica no cambia pero hay más energía cinética la energía cinética va aumentando y la energía potencial va disminuyendo se va transfiriendo de un tipo de energía a otro tipo de energía conforme algo cae va cogiendo más velocidad pero pierde energía potencial y en el último te pone cuando está a 0 metros cuando está a 0 metros la energía mecánica sigue siendo 1470 y a 0 metros la altura es 0 así que la energía potencial es 0 y toda la energía que tenía al principio ahora es cinética pero es la misma cantidad que tenía al principio ¿vale? la misma no la energía 小 esto la es lo ¿vale? Gracias por ver el video.